¿Cómo se va a realizar el encuentro de los talleres de danza folclórica? ¿Cómo se va a realizar el encuentro? Vienen los niños que participan del taller de danza folclórica de Batoví, también son 25 niños, vienen los del grupo de taller de Sauce de Batoví y Bonilla, esos son los talleres que tenemos confirmados hasta el momento y tenemos algunos invitados que si bien no participan del proyecto de los talleres, están trabajando de manera independiente y nos pareció una linda idea, una linda oportunidad para que también, mostraran lo que están trabajando, que es un grupo en curtina, que es independiente, como les decía, no corresponde a Casa de la Cultura, pero nos gustó que se pudieran sumar a la propuesta y está el grupo invitado a Main Dumbi, que es de acá de Tacuarembó, que bailan danzas tradicionales, van a estar invitados. ¿Por qué hicimos un encuentro? El objetivo principal es la integración, que se puedan reunir todas estas personas que están trabajando dentro del mismo proyecto, que se conozcan, que vengan, que sociabilicen. Van a haber talleres, que luego del acto que decía Carlos a las 10, vamos a estar realizando algunos talleres, algunos los voy a dar yo, otros compañeros del elenco estable, vamos a bailar como una peña del encuentro, le llamamos, poder compartir. Y luego a las 14 horas comenzamos con el escenario. Lo que les dije a mis alumnos, y lo digo para todos, es una muestra de proceso. Hace unos pocos meses que están trabajando conmigo, la mayoría son alumnos míos, y algunos ya bailaban, otros no, entonces generó mucha expectativa en ellos. A mí me sirvió también como incentivo para trabajar. Ellos se generaron su ropa, su vestuario, bueno, conseguimos los traslados con la intendencia y demás. Entonces, va a estar una linda propuesta, más allá de lo que se vaya a mostrar en el escenario, es el encuentro. Vamos a almorzar todos juntos acá, digo, bueno, y también, no sé si comenté que también está el taller de Tacuarembó, de los niños que vienen, asisten a clase semanalmente acá. Y el elenco estable también. Y va a participar el elenco estable, que van a estar bailando danzas folclóricas y tango.